Hola, ¿cómo te llamas? Amigo, yo me llamo César Felipe Esta va a ser una de las experiencias más locas que he hecho Pero bueno, siempre le digo que hay que lanzarse a la vida Hay que lanzarse al emprendimiento Y nada que más que puro lanzarse A disfrutar nomás Vamos Frente los brazos Más, 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 más Como aquí, cuando quieras, liberate nomás las manos Vamos, tú puedes Disfrútalo nomás Vamos que no pasa nada Vamos, vamos que tú puedes Disfrútalo Vamos, vamos César Felipe, ¿cómo te fue? Fue la mejor sensación que he probado Vamos por otro Eso, muchas gracias por venir a Mundo Dinamo Si se ganan este incentivo van a estar acá Y de verdad fue totalmente una locura Eso, logrado Muchas gracias por venir a Mundo Dinamo